Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno, ahora les voy a hablar del primer Rolls Royce 100% eléctrico el cual es obra de una compañía llamada Lunas y bueno, como sabemos la firma automotriz británica aún no lanzó su primer automóvil totalmente eléctrico pero otra empresa ya ha hecho ese trabajo por la misma marca y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, los planes futuros de la firma británica automovilística Rolls Royce está obviamente la electrificación de sus modelos, un pilar esencial en el devenir de la compañía de la industria automotriz pero aún está lejos de ser una realidad ya su primer vehículo de lujo totalmente eléctrico, bueno, va a tardar un par de años en aterrizar pero ya es posible adquirir una unidad de esta firma automovilística inglesa con un tren motriz totalmente libre de emisiones de CO2 gracias al trabajo realizado por una empresa llamada Lunas, bueno, y es por tanto ante los primeros Rolls Royce totalmente eléctrico del planeta más concretamente los modelos Phantom 5 y Silver Cloud, bueno, es decir, dos unidades clásicas que resurgieron de sus cenizas para adaptarse a la movilidad del futuro bueno, estos dos modelos se unen a la colección de otros automóviles de otras compañías británicas como Jaguar y Bentley que creada por esta misma empresa y que van a tener una producción limitada de solamente 30 ejemplares en totalidad cada una está realizada a medida de que cada cliente puede elegir distintos tipos de carrocerías y de configuraciones para los asientos bueno, Lunas ya comenzó a trabajar en la primera unidad, el cual es un Rolls Royce modelo Phantom 5 año 1961 que se ha sometido a una restauración totalmente desde cero y ha incorporado un tren motriz totalmente eléctrico patentado por la propia compañía británica bueno, así como unas diferentes actualizaciones de hardware y software sin olvidarse, por ejemplo, de un servicio de bar construido a medida y un teléfono móvil encriptado para brindar privacidad en cuanto a la batería, se ha hecho un... se instaló un paquete que tiene como potencia 120 kWh y este ofrece una autonomía que ronda los 500 kilómetros y la recarga puede realizarse tanto con una toma doméstica como con un cargador rápido bueno, aparte de actualizar el tren motriz, Lunas también puede equipar los Rolls Royce clásicos con comodidades modernas sutilmente colocadas estas incluyen, por ejemplo, sistemas de infoentretenimiento completamente integrado que además tiene navegación por satélite pantallas para las plazas posteriores y conectividad para dispositivos móviles como por ejemplo los teléfonos celulares, así como un climatizador Bisona y un equipo de audio moderno bueno, la compañía hará todos estos esfuerzos necesarios para que sus modelos 100% eléctricos de Rolls Royce estén disponibles para cada comercio global los precios de un Silver Crown es de 350.000 libras, algo así como 310 millones de pesos chilenos sin incluir impuestos en el país donde lo compran y bueno, mientras que el Phantom 5 va a tener un valor de 500 libras, algo así como 100 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!